¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Yo soy Chef Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez les traigo un tutorial de cómo hacer este tipo de galletas. Son tres diferentes formas y esta receta la pueden ver antes en uno de mis videos. Se los voy a poner por aquí para que lo chequen aquí o en algún lugar. Y puedan checar ahí la receta de cómo hacer esta galleta. Está súper sencilla, pero yo aquí les voy a enseñar cómo hacer estas formas secretas que todo el mundo vemos en Pinterest, pero no sabemos cómo se hacen. Pues ahorita van a ver cómo se hacen. Así que vamos a ver. Y bueno chicos, para hacer estas formas de galletas van a sorprenderse porque yo muchas veces las veía en internet y decía es que cómo le hacen o cómo tal. Entonces la verdad es que ahí por parte de mi mamá, la maestra Jaco, como que fui aprendiendo todas esas técnicas. Así que yo se las quiero compartir para que vean cómo hacerlas y que con eso pueden sorprender muy bien a la familia. Y recuerden que esta receta de las galletas las pueden encontrar en un video anterior donde tengo cómo preparar galletas decoradas. Así que bueno, vamos a ver todos los tips que hacemos para hacer estas formas de galletas que estoy segura que les van a encantar a quien se las regalen. Y aparte de sabor, pues están súper ricas. Y recuerden que le pueden cambiar la esencia que quieran. No siempre tiene que ser vainilla, puede ser naranja, puede ser nuez, no sé, algún sabor que les guste. Así que vamos a hacer la primera forma de galletas. Lo primero es que como yo tenía refrigerada mi pasta, vean, estas pastas yo las refrigero así, como que en esta forma. Y bueno, las dejo un poquito de temperatura ambiente para suavizarlas y de esta manera que yo las pueda manipular con mi mano, o sea, poquito, tampoco así mucho. Y ahora sí como que voy a extender. Hago aquí como un rectángulo. Y vamos a poner un papel encerado o un papel siliconado y si no hasta una hoja de máquina. Y ahora sí vamos a empezar a extender. Voy a retirar la parte de los dados. Esto se te complica, tal no puedes hacer con ayuda de una regla. Pero aquí simplemente voy a cortar. Corto igual todos los excedentes arriba y abajo. Toda esta masa de galletas, recuerda que la puedes reciclar y se puede guardar hasta 6 meses en congelación. Y en refrigeración te puede durar perfecto hasta un mes. Así que una vez que ya está esto, ahora sí vuelvo a poner mi papelito. Presiono. Y vamos a repetir el mismo paso con la masa roja. Es como la misma galleta de vainilla, solamente le pusimos colorante rojo en este caso. Y si quieres le puedes poner esencia de red velvet para que agarre ese sabor. Y recuerda que todo eso lo puedes conseguir en cualquiera de mis tiendas de proveedora gastronómica. Y si no, en tiendas de repostería o si no, checa a ver qué productos todavía puedes ver ahí en decorandopasteres.com Y así quedó igual la masa en color rojo. Y ahora sí que tenemos nuestra masita en color vainilla. Vamos a ponerla arriba de la roja. Retiramos el papel. Está perfecto. Y ahora sí vamos a empezar a enrollar como si fuera forma de sushi de aquí el inicio hacia empujar. Y vamos a enrollarlo. Bueno, si no tienes esto, te lo puedes hacer con el mismo papel. Y ya una vez que está así, nos lo vamos a llevar al refrigerador o al congelador por 15 minutos. Y para empezar, ahora sí, al siguiente paso antes de llevar a hornear. Así que vamos a ponerle un poquito de clara en todo, todo alrededor. Un poquito, nada más. Ok, lo primero que vamos a hacer es cortar. Voy a quitar primero el excedente y luego ya voy cortando según la medida o el grosor que quiera, que debe ser como de medio centímetro. Así que vamos a cortar aquí el excedente. Un poquito más. ¡Gracias! 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 Para la siguiente galleta vamos a hacer como igual, las formamos como este tubito. Ponemos también nuestro papel y esta vez voy a querer como más gruesa mi masa de galletas porque vamos a hacer así como rectángulos largos. Ya van a ver. Con ayuda de una regla vamos a marcar para que todo nos salga súper derechito. Marcamos y cortamos. ¡Gracias! 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 Con un poquito de clara vamos a pegar aquí nuestra galleta, solamente un poquitito. Presionamos a los lados para que conectemos. Y ya que está así, con mis reglas los laterales. para que quede como más derechita. Y ahora sí nos la vamos a llevar al congelador o al refrigerador. Y de igual manera con este vamos a cortar nuestros cuadritos, ahora sí para que sean los dominos y vean cómo se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos una viborita para que esté más o menos todo y todo lo voy a cortar del mismo tamaño para que las bolitas todas nos salgan iguales y así va a ser mucho más fácil la medida. Ya que está esto así, ahora sí hacemos nuestras bolitas. Las presionamos por el centro, le aplicamos un poco de clara en todo alrededor para pegarle un poquito de nuestras chispitas. Y por último le vamos a poner un chispitas en la parte del centro. Y lo mismo lo vamos a hacer con todas las galletas y nos la vamos a llevar a refrigerar antes de hornear, que ese es el secreto. Y bueno chicos, ya que tenemos ahora sí las galletas, me salieron dos charolas y ahora sí me las voy a llevar a hornear a 160, 180. cuando mucho y son como de 15 a 18 minutos y ya está. Recuerda que depende mucho cada horno, yo te recomiendo que tengas un termómetro adentro de tu horno para que no tengas problemas con eso. Todas las especificaciones te las voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Así que vamos a hornear. Oigan chicos, pues ya acabamos, aquí ya nada más estoy acomodando mis galletas para cuando llegue Santa Claus. O sea, estas van a estar abajo del pinito, hasta nada se crean. No, la verdad es que ya están listas y huelen súper delicioso. Ya se me toca como que comerme una, de verdad. Pero bueno, la verdad es que espero que si practican esto, me etiqueten en sus redes sociales con el hashtag saludosucarados o decorando pasteles. Pónganme por ahí para yo poder ver todo lo que están haciendo y luego ponerlos por aquí en estos videos y puedan salir en decorando pasteles. Y bueno, espero que les gusten mucho y que las disfruten bastante en familia, que esta temporada es pasarse la padre con los amigos y con los primos y con los tíos y con todo mundo. Así que bueno, a todos les mando muchos saludos azucarados. Recuerden que todavía hay productos disponibles en la tienda de decorandopasteles.com. Así que corran y vayan a ver para qué queda y que le puedan pedir a Santa para que les llegue esta Navidad. ¿Sale? Bueno, que estén súper bien. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y bueno chicos, si te gustó este video y quieres ver más como este, dale en el botoncito de suscribirse para que puedas ver todos los videos que tengo antes, que por aquí también se los voy a poner. Así que recuerda suscribirte para que puedas estar aquí en el canal y estar atento. Dale también a la campanita para que puedan estarte activando y llegándote todas las notificaciones y puedas estar atentando de Decorando Pasteles. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram y en Facebook y aquí en YouTube. Así que los veo próximamente. Adiós.